¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Ado y sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, hoy vamos a hacer otro video de comida. O sea, van a decir que solamente paso comiendo, pero me encuentro con otro amigo, Comelón. ¿Cómo estás Ariel? Todo bien Ado, de verdad que emocionado porque he visto tus videos comiendo y se antojan. Así que hoy te voy a acompañar a comer. Bueno, Ariel me va a llevar a un lugar que está por aquí en el centro. Vamos a ir a probar algunas cosas interesantes. Todavía no les cuento de qué va. Ustedes ya lo vieron en el título. Porque, o sea, no les digo que vamos a ir a probar porque hay que estar en el lugar para que ustedes vean. Pero hay varios tipos de cosas que yo no he probado y estamos esperando un amigo. Vos vas a salir en el video. Mientras tanto, mientras esperamos a mi amigo, vayan reventando ese botón de like. Suscríbanse si no están suscritos y recuerden, el canal de Ariel se encuentra en la descripción. Después de que ya le hayan dado like al video, les quiero presentar. Me encuentro aquí con Teto. ¿Cómo estás, Teto? ¡Qué onda! Mucho gusto de estar aquí en tu canal. Teto tiene bastante energía. Cuidate que me estuvieron preguntando bastante por vos. Pero es que Teto me caía malo. Esa es la cruda verdad de todo esto. No, es broma, es broma. Pero no habíamos tenido la oportunidad de grabar. Vamos a irnos por aquí abajo a un lugar que se llama Casa Quinchón. Entonces esperamos que no nos pongan el balde de aquí nomasito abajo. Con este mal que llevamos atrás no hay pedo. Entonces ya saben, el canal de Teto siempre les va a estar quedando en la descripción. Y como siempre, espero que les dé mucha hambre. ¡Quédense! Bueno, ya estamos aquí en casa. Esta Quinchón, este lugar se llama el supermercado gastronómico La Rampa. La verdad es que está muy bonito, Teto. Está, está súper bonito. Yo no, la verdad no, no conocía. Y tiene diferente, pues es un estilo como... Está bien agradable. Es bien pintoresco, el piso está bien, como bien clásico. O sea, tiene lo clásico y lo moderno. Hay mucho arte, se puede ver que hay mucho arte. Fíjate que lo que me gusta a mí es que la mayoría son comercios como pequeños. Ajá, no son grandes. No son grandes franquicias. Entonces, ahorita vamos a pedir un par de cosas. La primera que pedimos fueron unos tacos. Pedí cuatro tipos de carne. Vamos a probar uno cada uno. Así que a la suerte de que le salga. Yo quiero el de piña. Y Ariel por allá. Ariel anda pidiendo una pizza artesanal. Y luego vamos a pedir algo que se llama los sushi burritos. Entonces, por eso vamos a probar eso. Teto ya anda comiendo. Le regalaron comida en todos lados, pero... O sea, buena onda la gente. Es como, sí, venga, grabe aquí. Pruebe. A mí no me dieron nada. Ah, qué bonito está aquí, güo. No me dieron nada, no me dieron nada. No me dieron nada, no me dieron nada, no me dieron nada. No me dieron nada. Lleva camarón. Lleva pepino. Lleva aguacate, queso, crema, chip. Spicy mayo. ¿Qué es eso de spicy mayo? ¿Qué? Spicy mayo este. Ah, igual de mayo. Es una mayoneza picante. Ah, ok, ok. Salsa de anguila y va empanizado en tempura con panko A saber que es eso, pero usted coma, venga y disfrute Ya nos sirvieron los tacos Una bajada, mira Uy, que rico, llévanlo ahí Teto Bueno, muchísimas gracias Sus chiburritos Amigos, contando un poquito a Ariel sobre el lugar donde nos encontramos Este se llama Casa Quinchón Es un mercado gastronómico, el primer mercado gastronómico de Honduras Le estaba contando a Teto que es gente que ha hecho su propio emprendedurismo Ha abierto sus locales de comida Aquí no hay ningún local de franquicia Todo es gente que ha con su esfuerzo creado estas delicias culinarias Y estas nuevas propuestas gastronómicas Bueno, pedimos tres cosas diferentes Pedimos tacos mexicanos Y aquí el único pues, bueno, Ariel ya estaba en México Pero Teto que estuvo bastante médico nos va a decir Que es tan parecido saben a la comida americana Pedimos una pizza, ¿de qué es esa pizzaria de artesanal? Es pizza marganita y nos ofrecieron hacer la mitad de peperoni también Así que está genialísimo Ah bueno, algo que no les he dicho Los tacos valen 30 lempiras cada uno Pedimos de cuatro carnes diferentes Solo sé que pedimos uno al pastor con piña Porque a mí me gusta la piña Y los otros Hay gente que no le gusta la piña ni en la pizza ni nada Pero a mí me gustó El taco al pastor Tato interesante El taco al pastor Tiene que ir la piña Tiene que ir Chiva Y yo estoy viendo allá Y vio que había sushi burrito Y la gente prefería más un sushi burrito Porque parece charamosca Y la gente puede llevárselo así comiendo Por todos lados Charamosca, ya te metiste al lío con charamosca Porque te van a decir los hampedramos Topollillo Que parecen un topollillo Pero dijo también la muchacha Que se llamaban sushi burritos Ya les explicó Teto de qué es lo que llevan Pero porque es más fácil comérselo como un burrito Entonces Vamos a proceder Agarran su bandeja Otra cosa Pedimos aquí un montón de salsas picantes Pero estas salsas Son para otro video Que yo como les digo No sé si lo voy a subir antes o después Pero aquí hay una tarjetita por cualquier cosa Nosotros los adultos Ariel y yo Pedimos una cerveza artesanal De la Honduras Este lugar aquí se llama La Tertulia Una tertulia que es Ariel Una plática entre amigos Pero hay plus Y para nuestros amigos Bueno Teto no toma Entonces Una saludable Coca-Cola Un solón Y para nuestro amigo El incógnito También Él pidió agua Y una coca Patrocíneme Sírvanse los taquitos Al final nuestro amigo incógnito Me robó el taco con piña Pero Y tanto que se lo guardaron Probando esto Demole Vamos a darle Vamos a darle Ya sé de qué es el taco De qué es Teto El segundo taco de chicharrón Ya Ya Es cierto Son buenos Están ricos Están ricos Están ricos Están ricos La verdad Están muy buenos Sonidos Sonidos Yo estoy honestos Yo había comido taqueadas Así de forma Como le digo Casual En alguna casa Cuando hacen una taqueada Y todo Pero Están diferentes No sé realmente Qué tan parecidas serán A los tacos de México Yo se lo atribuyo A que tienen trompo Para la carne Y que se está asando En el momento En que lo van a cortar No está preparado Con anticipación No sé Este trompo Le da un Un algo ahí Diferente Pero Vamos a probar La pizza Pizza margarita Está rica Esto está bien rico Están las probadas Y el tío No dice nada Muy bien La pizza Muy muy bien Que rico Qué rico esto Bueno Está bonita Esta pizza Cuánto costó 250 Hay de 250 Empiras En adelante Ocho piezas Nos la dieron mixta Pero Es como artesanal Pero Hacen todo En el momento Está muy rica Una pausa Qué rica Es hasta donde Está buenísimo Quiero llorar Porque está rica Creo que es la mejor pizza Que he probado En mi vida O sea No es la que más Te llena Pero el sabor Yo no tenía mucha confianza Por ver el montón De tomate Encima Pero No Está bien sal Esa pizza margarita Tomate Alpaca Como diría Auronplay Yo le doy un Un trey Un trey No Está muy rica Miren Yo no soy mucho Para el marisco Ya les he dicho Pero como mi mamá Me decía Cuando esté grande Y Ya ustedes Entendieron la referencia Creo que se le echa Esta cosa Salsa soya Salsa soya Pero de qué es Ya dijo Teto Es que es una combinación De un montón de cosas Tiene camarón Es de camarón Digamos que es de camarón Es de camarón Pero Esa envoltura negra Que tiene al fondo Es papel de alga Que es el que le da el sabor Eso que lleva aquí Papel de alga Papel de alga Es con lo que hacen Con lo que lo juegan Varias variedades De sushi Oh Esa cosa negra Que tú sabías Eso lo fijaste Ok Mmm Déjame adivinar Creo que la palabra Que andas buscando es Taco chino Se parece bastante A un taco chino Por lo que el taco chino Es más crujiente Exacto Es más crujiente Antes de decir Ah este es catador De comer Somos comelones Porque estamos gordos Un flaco No puede dar la opinión Tú te puedes decir Dónde se come bien Mira nunca había probado El sushi Y ahorita estoy probando El sushi burrito Este es de camarón A mi me gusta el camarón Cangrejo creo que también llevaba Cangrejo Cangrejo No estoy seguro Ahí lo dijo Teto Ahí lo voy a poner otra vez A saber que es eso Pero usted coma Venga y disfrute Me estoy embarrando todo Que lojeras agente Va viendo un video Cuatro más de comiendo Cangrejo 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 Quitarle el papel Y Ay me que rico No quitarle el papel Quitarle el papel Quitarle el papel Este es picante Picante Dijo que era Ah si Mayonese spicy Mira la cara Que tal No te gusta el marico No le gusta va Miralo ve Mira la cámara cuando me das loco Que paso Raro el sabor Que raro que mire este mamo No le gusto mucho va A mi si me gusto Esta muy rico Una cosa que quiero comentarles Como les dijo Ariel Estos son negocios Pequeños Que vienen Podríamos decirlo Pequeños microempresarios Esta muy fácil Llegar del centro El mire ese soto Solo camina una cuadra Abajo por finanzas Frente de finanzas Aquí esta casa Quinchon Y el mercado gastronomico Este Yo pregunté Si ellos estaban Ubicados en otra parte Pero no Únicamente Estaban ubicados aquí No nos han patrocinado Nosotros Pagamos todo De nuestra bolsa Pero Ellos tienen un servicio De a domicilio Que se llama Loncheando Loncheando Que se ha vuelto Muy popular Y hubo también Si Entonces Está Está muy bueno Si se les hace difícil Llegar al centro Y no pueden ir Que solo tienen Media hora para comer Bien llaman A Lonchando Llaman a Hugo Y Sushi Burrito Está dentro de esa carta Para que ustedes puedan pedir Bueno El Sushi Burrito Vale 180 lempiras Este Pero Para algunos Les parecerá caro Pero está a buen precio Porque lleva un montón De cosas del mar Que yo no sé que son Y eso Si andan buscando Algo diferente Para comer Y rico Amigos Con eso hemos llegado Al final de este video Si les gusto Ya saben Tienen que darle Un bonito Dedo arriba Como siempre Recordarles Que los canales De mis amigos De Teto De Ariel Y de Nuestro amigo El incógnito Se los voy a estar Dejando en la descripción Solo me queda Decirles Que Me sacrifico Por ustedes La comida Aquí está Deliciosa Muy rica La pizza Artesanal Deliciosa Los tacos Si ustedes Son Fan De la comida Mexicana Están muy buenos Están muy buenos Teto Que estuvo en México Nos dice Que están buenos Entonces Y El sushi burrito Si a ustedes Les gusta Algo diferente Con descendencia Asiática Y Un poco Americanizado Entonces Y también Las Cervezas artesanales Si quieren más De estos videos Ya saben Dejenos en los comentarios Apoyen Como siempre Chequeen mis redes sociales Y si quieren apoyar Este proyecto Para seguir probando comida En todo el país Abajo hay un link de Patreon Para que apoyen Para que Pero Un fuerte abrazo Y Nos vemos Hasta la próxima Bye Chau